Y hola mis hinners, ¿cómo están? Hoy toca video de... Hablando sobre los comentarios ratas, estúpidos Y cualquier cosa que lo comenten a youtubers grandes Y esta vez le toca a Jordi Wilde El rincón de Giorgio Los comentarios que voy a sacar ahora son sacados del video donde él hizo una parodia sobre el canal de Rati Rep Este, Dani Rep Ese es, ¿no? Dani Rep es, ¿no? Sí, sí, Dani Rep Ay, que está confundido, pensé que era Rati Rep Así que vamos al primer comentario estúpido Atención Atención lo que le dice este tipo Atención Le comenta Macho, me acabas de decepcionar Me gusta tu canal Me río contigo Pero que tengas envidia de este chaval O sea, chaval Me parece lamentable Es tan difícil de entender que YouTube es una plataforma libre En el cual cada uno sube el número de videos que le sale de los cojones Y con la duración que le salga de los cojones Como si quieres subir 837 videos De 3 horas ¿Qué más da? Increíble la cantidad de envidiosos No me lo puedo creer Te lo juro No me lo puedo creer Madre mía O sea, tipo Lo primero, hermano, que tienes que hacer Esto, ser Lo primero que tienes que hacer es ver el video completo antes de comentarlo El cual él dice que todo Todo Es una fucking parodia No te lo tomes a pecho No te lo tomes a pecho Hermano, tranquilo Así es YouTube Así es YouTube Tú Y envidia de qué Envidia de qué Si él tiene más suscriptores que tu puto ídolo Rata Rex ¿Cómo? Dani Rex Ahora vemos el segundo comentario Y dice No burles de Dani Rex O solo te estás celoso Que tienes más suscriptores que tú Giorgio Vamos a hacer la comparación del canal de Dani Rex Con el canal del rincón de Giorgio Por lo que vemos Dani Rex tiene Un millón cuatrocientos dieciséis mil quinientos veintisiete suscriptores Ahora veamos el canal del rincón de Giorgio Tiene dos millones cincuenta y seis trescientos veintiún suscriptores O sea Dos puto millones Le gana por un millón y medio a tu puto ídolo Ratir Joder Que como es el nombre que siembra mi olvido Coño Rat Dani Rex Joder Dani Rex Veamos el tercer comentario Y le pone Dani Rex Dani Rex Iniciará el video Por contenido de copyright O sea Me lo imagino al tipo Más o menos Así Este tipo Le dice Que va a denunciar el video O que Dani Rex Va a denunciar el video Por copyright Copyright Right Right Demole un fuerte aplauso Ahora veamos el cuarto comentario Y le dice O sea Esto no lo voy a hablar ¿No? Esto no lo voy a hablar Porque esto se merece una fucking Una fucking 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 Actuación A este tipo Yo me lo imagino De esta forma Cuando escribió Ese comentario Tan poético Tan salido De su puto corazón Vamos allá ¿Por qué Me has Te fraudado? Solo dices A la cara Si te sale De los cojones Ahora veamos El quinto comentario Que le hace En el video Vamos a verlo Le dice Uno de tus mejores videos Me oriné de la risa Jajajajajajaja Yo me lo imagino Viendo el video Y orinándose De la risa Es más o menos algo así Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse Comentar Dale a like Agregalo a favoritos Compartirlo en todas las redes sociales Para hacer mucho Espero que les haya gustado Esta nueva sección Que ha abierto En el canal Hablando Comentarios Que le escriben A los youtubers grandes Y esta vez Le tocó Al rincón De Giorgio Para la próxima Que comentarios De algún youtuber Quieres que busque Déjamelo en los comentarios Y yo me despido Hasta la próxima Adiós Bye Chao Chau 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 me